Muy buenas tardes para todos, bienvenidos en la ciudad de Mallorquín, apreciados dirigentes, presidentes de federaciones. En esta tarde queremos hacer el lanzamiento oficial del torneo que venimos en llamar Copacarendú, la primera edición acá en Mallorquín, específicamente las categorías inferiores y bueno, un gusto recibirlo acá en nuestra ciudad y especificar que las categorías en disputas serán las sub 6, sub 8, sub 10, sub 12, sub 14 en la rama masculina y en la rama femenina las sub 15. En total serían 6 categorías y modalidades y bueno, un gusto recibirlo acá en Mallorquín. Esta competencia estará prevista en dos escenarios y de hacer falta en tres escenarios, en los días 4, viernes 4 de inauguración, sábado 6, perdón, sábado 5 y domingo 7 la competencia. Domingo 6 la competencia, gracias. Y esta competencia sería de día, desde las 8.30 aproximadamente, entonces tendremos todo el día la competencia, el día sábado y día domingo. De mi parte muchísimas gracias por la presencia de cada uno y muchas gracias también a los amigos de la prensa quienes se vinieron acá para acompañarnos. Muchas gracias. Muy buenas tardes, agradecido por recibirnos en su casa Rojo Ortigosa, compañeros, luchadores y cabe resaltar que Mallorquín no podía estar ausente en este tipo de evento que estamos organizando en su segunda edición a nivel de selecciones que a nivel de Alto Paraná. Son ocho selecciones más que se suman ahora a los amigos de José Domingo Campos para completar nueve federaciones que vamos a estar convirtiendo en este torneo maratónico en homenaje a nuestra ciudad porque yo también soy mallorquino, en un mes aniversario y el Fulsal FIFA no podía estar ausente. Así como siempre digo, el Fulsal FIFA va marcando territorio, especialmente en el Alto Paraná. Agradecido a la gente que está apoyando este evento acá en Juan Leo Mallorquín, a la Municipalidad, ya nuestro agradecimiento a las federaciones compañeros que están presentes hoy. Sabemos que es una lucha bastante difícil para promover este deporte que poco a poco va agarrando territorio en el interior del país, el Fulsal FIFA. Agradecerle acá a nuestro amigo Javier Noguera, figura del Fulsal dentro del Alto Paraná y por qué no decirlo dentro de Mallorquín. Siempre fue un representante en donde va defendiendo las diferentes instituciones. Siempre ha demostrado una característica y responsabilidad dentro de su profesión. Agradecido por estar con nosotros hoy para jerarquizar este campeonato. Agradecido a las empresas también. Es un torneo maratónico que estamos dando y preparando para Juan Leo Mallorquín en su primera edición en Ciudad del Este. Esta vez le damos la oportunidad a los chicos y jóvenes de las distintas federaciones en la categoría PAR. Hemos preparado en su primera edición en Ciudad del Este en la categoría IMPAR. Pero esta vez vamos a dar la oportunidad a nuestros chicos de la categoría PAR. Así como explicó el compañero 6, 8, 10, 12, 14 y 15 en la modalidad femenina. En mi parte agradecido en representación de la Federación Paranaense de Fulsal FIFA. Buenas tardes a todos. De hecho que es un orgullo y satisfacción que podamos realizar una vez más un campeonato departamental, como hicieron nuestros compañeros, que nuestra Ciudad del Este va creciendo cada día más. Y hacerlo también en una localidad de Mallorquín, como Juan Leo Mallorquín, que apuesta mucho a esta modalidad con el trabajo del compañero Sergio ya hace bastante tiempo. Creemos que esto va a ser algo que se va a realizar cada año. Tenemos la incorporación de un distrito más, que son los compañeros de José Domingo Campo. En esta ocasión vamos a tener nueve federaciones deportivas para tres días de competencia. aproximadamente 750 chicos van a estar disfrutando. La comunidad deportiva en estos días seguramente va a vivir unos días de fiesta en la ciudad de Mallorquín, en la cual haremos todo lo posible para que sea una vez más una gran fiesta deportiva. Tendremos tres escenarios deportivos, así como vamos caminando tres, el final deportivo va a ser utilizado con jornadas en los días sábado de mañana, sábado de tarde, domingo de la mañana, domingo de la tarde. Empezando con la inauguración el día viernes, en la cual esperemos que toda la gente de Juan Leo Mallorquín pueda acompañar este gran proyecto deportivo y podamos entre todos hacer una linda fiesta para este salchizo alto para analizar. Bueno y contentos, felices por estar de vuelta reunidos. Sabemos que es una tarea difícil, complicada, pero que vamos a llevar adelante hasta donde hasta donde las fuerzas nos dejen. Esta vez nos toca estar en Mallorquín, nosotros estamos acá al lindante de Juan Leo Lear y también todo el apoyo y ojalá que se siga realizando. Creo que el primer evento fue en el mes de julio y creo que tuvimos un tiempo también de pausa, pero corresponde. Y hoy en día la cita para todos los amigos, para todas las amigas, para las familias también. Que vengan, que estén con nosotros, que apoyen a sus chicos también de paso y que todos aquellos que quieran participar están totalmente invitados. También por ahí le tiramos un mensaje a los grandes sponsors que tenemos en la región, un poco a ver si podemos tener algún tipo de apoyo también, porque es necesario, es justo. Es un trabajo, lo hable el que hace el profesor Digoza en Mallorquín desde hace varios años ya. Nosotros estamos a punto de cumplir un año recién en la disciplina de Fuso Alcima. Estamos muy contentos en este deporte porque tenemos apertura y tenemos posibilidades y oportunidades que es lo más difícil de todo en el deporte del interior, como dirigente. Los dirigentes del interior somos gente con escasos recursos, entonces creo que esta plataforma que es la de los chicos y los jóvenes es lo que nos va a llevar al éxito seguramente en algunos años más. Contentos, felices y que sea una fiesta deportiva una vez más. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Isandro Bravo, gerente deportivo de la Federación Sotarreteña de Escuchar al FIFA por el preso mandato de la Comisión Ejectiva de la Federación Sotarreteña. Estoy aquí en la gestación de esta federación. Agradecer a los organizadores por la invitación. Es un placer para la Federación Sotarreteña que está recientemente en este torneo. Fue bastante bien en el campeonato pasado en Ciudad del Este. En todos los sentidos. Una muy buena organización. Un sentido muy a gusto. Y la Federación Sotarreteña prácticamente en el año 2000 está con el Puchal FIFA y es la primera vez en las categorías inferiores. Hay un calendario y por sobre todo un calendario bastante serio donde se respeta el cronograma. La verdad que eso se dé también en categorías mayores. Especialmente en la antiamatriz. En nuestro fútbol porque el Nacional, por ejemplo, está en un parate. No sabemos qué está pasando. Hay selecciones clasificadas que están esperando y lastimosamente no se están dando. Pero eso ya se escapa de esta posibilidad. Pero sobre todo traemos el mensaje de que tienen el apoyo de la Federación Sotarreteña. Estamos nosotros con nuestro campeonato interno a la Federación de allí, saldrán los jugadores, para la Selección Sotarreteña de Puchal FIFA. Y ojalá que esto sea una constante. Ojalá que sea una constante. Y cuando nos dijeron que iba a ser el calendario de Mallorquín en el torneo de Santa Rita, ya en el primer momento dijo sí. Y aquí estamos presentes y ojalá que sea un edición total en este torneo. Mucha suerte para todos. Gracias. 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 Buenas tardes como jugadores de Mallorquín. Veamos el sorteo. Y creo que es un orgullo para la ciudad. Vergar esta clase de torneo. Para los chicos es algo muy, muy lindo, es demostrar que hay varias ciudades. Y yo como jugadores de volver a ser chicos aquí para jugar esta clase de torneo. Es un gran orgulloso. Gracias. Muchas gracias a Flavien. ¿Pues hacemos el sorteo o pasamos ese? Para cerrar, entonces nos sumamos a la fiesta aniversario de Juan de Mallorquín, 64 años de vida fundacional, entonces el futsal FIFA se suma a las festividades por el mes de noviembre. Y esperamos, le invitamos a la familia entera de Juan de Mallorquín a venir a apoyar a su equipo y a las demás familias de las distintas federaciones, acompañar a los chicos. Acabo de decir Javier que ellos no tuvieron la oportunidad que los chicos están viviendo ahora competencia de ciudad en ciudad dándole oportunidad a ellos. Entonces aprovechen, incendivenle a los chicos a la práctica deportiva que es fundamental, un camino fundamental para la disciplina, para la responsabilidad. De mi parte agradecidos nuevamente y vamos a Carandud, vamos a Copa Carandud y que realmente sea una fiesta, una verdadera fiesta de esos tres días maratónicos que vamos a estar por acá. Gracias. De mi parte también, muchas gracias una vez más por la presencia de cada uno, para la presencia de los amigos de la prensa y bueno, que tengan la mayor seguridad de que Mallorquín se les va a brindar todo lo mejor posible para que este campeonato pueda salir. Lo mejor para toda la gente que van a venir en cuanto a seguridad, en cuanto a salud, en cuanto a la receptividad en general, tengan la plena seguridad que les vamos a recibir con todas las condiciones necesarias y un gusto nuevamente recibirle a todas las delegaciones para esa fecha acá de Mallorquín. Muchísimas gracias nuevamente a todos.